El Ingeniero Manuel Cantellano Delgadillo Es Vicio, un programa para la asignatura de tecnología. Vicio, actualmente en nuestra vida cotidiana, la tecnología y todos aquellos instrumentos que ocupamos para abordar ciertos temas de tecnología ante nuestros alumnos, es muy amplio. Bueno, esto quiere decir que, bueno, desde los niños hasta los adultos ya tenemos apoderados la tecnología en cualquier instrumento, computadora, iPad, teléfono inteligente. Entonces, lo que requerimos es que nuestros alumnos y nosotros como profesores podamos integrar esta tecnología a nuestras aulas. Es decir, tenemos que adecuarnos a los tiempos nuevos que requerimos. Como sabemos, bueno, una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Entonces, pero como no todos somos diestros en estas situaciones, nos estamos apoyando dentro de la tecnología. Esto es decir, un vicio nos ofrece, adelante, vicio nos ofrece esta gran diversidad para poder realizar ciertos diseños. Ejemplo, en el énfasis de diseño arquitectónico, lo que nos permite es hacer planos dentro de normas, dentro de las normas estandarizadas, ya sea a nivel nacional o internacional. Esto lo hace de una manera muy amigable. El hecho es solamente arrastrar íconos desde nuestro escritorio o desde nuestro panel de control hacia el escritorio donde podemos trabajar. Nos permite realizar diseños en instalaciones hidráulicas, sanitarias. Dentro de nuestros énfasis que tenemos, es diseño de circuitos eléctricos, nos permite realizar desde una placa muy sencilla hasta diseños de un CPU por completo. La construcción de planos en vicio es de suma importancia, ya que todos aquellos materiales que se resultan o que se planean para la construcción desde una casa hasta un edificio de cualquier nivel, desde una planta baja hasta 20 pisos, es sobre estrictas normas de calidad, ya sea bajo las normas de NOM o bajo las normas internacionales. También nos permite manifestarnos mediante dibujos para realizar tipos de producciones, ya sean producciones tipo serie, tipo paralelo y ejemplificar muy bien a nuestros alumnos cómo se desarrolla el material desde materia prima hasta el producto terminado por las diferentes etapas que realiza este proceso. Otra gran ventaja que nos ofrece vicio es la elaboración de croquis, como pueden ver, estos se manejan ya sean dos dimensiones o en tres dimensiones y cualquier persona con los conocimientos básicos en computación se puede desarrollar este tipo de planos, ya sean dos dimensiones o en tres dimensiones, que como lo marcan las normas, tienen que estar elaborados croquis de ubicación y croquis por planta. Otro énfasis donde nos puede ayudar o es de suma importancia el uso de vicio es en el plano de diseño, de diseños arquitectónicos y de diseños eléctricos. Como se sabe, no solamente se diseñan los planos de las casas en cuanto a paredes y mobiliario, sino también se desarrolla el hecho de planos eléctricos donde se distribuyen aquellas, ya sean tomas de corrientes, tomas de luz, tomas de luz, guías y todos aquellos instrumentos electrónicos o eléctricos que están dentro de una casa, dentro de una habitación, dentro de un centro comercial. Todas estas ventajas nos ofrece vicio, que es el de elaborar planos de manera muy amigable y también poder desarrollarlos de manera oficial y sin ocupar otro tipo de programas que son más oficiales como AutoCAD. Esta es la gran diferencia, que es muy amigable este programa. Y para finalizar esto, los beneficios que nos trae el programa Vicio es que se interesen nuestros alumnos con el uso de la computadora, que integren todos esos conocimientos que ellos traen a nuestra asignatura. Siguiente beneficio que trae Vicio es el aprendizaje de una manera muy sencilla, muy relativamente sencilla y práctica para que puedan ellos ocupar y dibujar ciertos planos dentro de las materias de asignatura de tecnología. Otro es que se realizan de manera normativa y bajo una norma formal y que se pueden entregar en cualquier tipo. Y otro es que de manera sencilla se grafican y se toman en cuenta que obviamente al desarrollar un proyecto tan innovador como es el uso de planos, pero bajo cierta norma, ellos puedan salir al campo laboral y puedan entregar planos de manera formal y bajo ciertas normas ya sean nacionales o internacionales. Bueno, pues por mi parte es todo y es, vimos el uso de Vicio. ¿Ok? Buenas tardes. Vídeos 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 ¡Gracias!